¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a enseñar cómo conseguir la esfera de 5 estrellas. Vamos a tener que conseguir unas cuantas misiones, algunos objetivos, en realidad necesitamos 3 en concreto para poder conseguir esa esfera. Hay más misiones y en ese video te voy a enseñar cómo hacer todas y cada una de esas misiones. Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida. Hoy salió la esfera de 5 estrellas y una misión nos va a pedir que vayamos al aserradero brotante. Es esta parte del mapa. Y después de irnos aquí vamos a tener que ir a la montaña más alta de esta zona. Para eso vamos a ir a esta ubicación. ¿Por qué ahí? Bueno, es que ahí tenemos una ventaja que se encuentran los guantes de Indiana Jones, los cuales nos van a ayudar a ir bastante más rápido para hacer esta misión. Así que vámonos rápido. A ver, llegamos aquí, tomamos unos guantes y ahora sí, eso nos va a ayudar a que nos vayamos rapidísimo a la zona que nos dicen más alta. ¡Listo! Llegamos a la montaña más alta y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Los que quieren ver exactamente la ubicación es aquí. Bastante rápido va a sacar esa misión. Otra de las misiones que salió de la esfera de 5 estrellas nos va a pedir que nos desplacemos a pie 500 metros. Para eso simplemente vamos a tener que sprintar y sprintar y sprintar durante 500 metros para poderlo conseguir. Es la misión más fácil que ha salido de todas. Corres y con eso ya tenemos nuestra misión. Bastante sencillo, literalmente solo es correr y listo. Hay una misión de la esfera de 5 estrellas que nos dice nada en agua helada. El agua helada es el agua que se encuentra enfrente del aserradero brotante. Este lago. Nosotros tenemos que nadar 250 metros para conseguir esa misión. Una vez que le damos 250 metros conseguiremos nuestra misión bastante sencilla. Una de las misiones de la esfera de 5 estrellas nos va a decir que sobrevivamos a fases de la tormenta. Y la manera más fácil y rápida de sobrevivir a fases de la tormenta va a ser la siguiente. Vamos a quedarnos en el autobús sin saltar y vamos a esperar a que pase todo el tiempo posible. Una vez que nos dicen que salgamos lo que vamos a hacer es sacar nuestra ala delta y quedarnos flotando un buen rato. Literalmente hasta que toquemos el piso. Eso va a ser que de aquí en lo que nosotros pasamos tiempo en el aire la tormenta va a ir avanzando y nosotros ni siquiera tendremos que enfrentarnos a ningún enemigo. Así sobreviviremos de entrada 2 fases de la tormenta probablemente antes de que empecemos a jugar realmente. Ya estamos a punto de que cierre la última tormenta. Cierra y con esto ya sobreviviremos a 10 fases de la tormenta y tenemos nuestra misión completada. Bastante fácil y sencillo. Una de las misiones de la esfera de 5 estrellas nos dice que conseguimos 150 de escudos en una partida. Para eso primero tendremos que ponernos 100 de escudo y una vez que ya nos gastamos tantito escudo vamos a tener que volvernos a poner. Para eso les recomiendo pelear con algún NPC. De esa manera lo que van a hacer es que ustedes se van a poner 100 de escudo y una vez que el NPC les baje tantito escudo ya se pueden volver a poner escudos para que les de 150 de escudo en general. Y les cuente el desafío. Esto lo tendremos que hacer un total de 3 veces en 3 partidas distintas para que así podamos conseguir la misión. Se hace un poco más de daño, se hace un poco más de daño. Ahí está, ya con eso. Listo. Ya que te hacen el daño suficiente lo que tienes que hacer es simplemente recupera tus escudos y haz que el general de escudos que hayas recuperado en la partida sea más de 150. Con eso como ven ya tenemos dos partidas distintas. Nada nos falta una partida. Nada más. Entonces recuperamos 150 puntos de escudo. Eh, 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 tranquilo, tranquilo. Ahí está, ya lo conseguimos, 150 puntos de escudo. Y con eso llevamos nuestra misión. Ese castrozo como está molestándome. Pero bueno, nos llevamos la misión 150 de escudos en 3 partidas distintas. Una de las misiones de la esfera de 5 estrellas nos va a pedir que nos vayamos a un mapa de creativo. Lo que sucede aquí es que el mapa que ellos nos dan está equivocado. No es el número del código que viene aquí, sino que nosotros ya tenemos ese código. El código que necesitamos para entrar a esta isla es el siguiente. Nosotros simplemente le ponemos Start y ahí nos sale Isla de Aventura de Dragon Ball. Nosotros nos metemos y ahora sí vamos a enseñarles cómo conseguir esas misiones. Ya que estamos dentro de la partida, hay una misión que nos dice que tenemos que recoger 100 cápsulas. Simplemente caminemos por todo el mapa y nos las da. Luego, para conseguir la esfera del dragón, aquí sale. Empezamos y nos dice que ya la obtuvimos. Bastante fácil. Luego, luego, empezando, enfrente de este letrero vamos a encontrar nuestra esfera del dragón. Y con eso tendremos nuestra misión completada. Agarramos cápsulas. Agarramos bastantes cápsulas. Ahí está, ya agarramos las 100 cápsulas. Con eso tendremos nuestra misión completada y bastantes recompensas. Simplemente anden por todo el mapa para conseguir cápsulas.